Imagina que decides eliminar por completo la sal de tu dieta. Ni una pizca en tus comidas, ni en los snacks, ni siquiera en el pan. Suena como una decisión saludable, ¿verdad? Pero lo que está a punto de ocurrir podría sorprenderte. Hoy descubrirás que le sucede realmente a tu cuerpo cuando pasas 30 días sin consumir sal y porque este pequeño mineral podría ser más importante de lo que crees. La sal o cloruro de sodio no es solo un condimento. Es esencial para mantener el equilibrio de líquidos, la presión arterial y el funcionamiento del sistema nervioso. Cuando la eliminas de repente, tu cuerpo entra en un desequilibrio fisiológico que puede provocar desde molestias leves hasta efectos realmente graves. Durante las primeras horas, probablemente no notes nada raro. Pero después del segundo o tercer día, tu cuerpo empieza a reaccionar. Los riñones intentan conservar la poca cantidad de sodio disponible. Y este ajuste afecta directamente tu volumen sanguíneo y tu presión arterial. A medida que pasan los días, los efectos se hacen notar. Podrías sentir cansancio, debilidad muscular y mareos, sobre todo si haces ejercicio o te expones al calor. Esto ocurre porque el sodio ayuda a que los músculos se contraigan y los nervios transmitan impulsos eléctricos. Sin él, el sistema eléctrico de tu cuerpo empieza a descoordinarse. La presión arterial puede disminuir demasiado. Y aunque eso suene bien para alguien con hipertensión, una presión demasiado baja puede causar mareos, visión borrosa o desmayos. Además, estudios clínicos demuestran que quienes siguen dietas sin sal sufren problemas de concentración, falta de motivación y una sensación constante de lentitud mental. El sistema digestivo también resiente la ausencia de sal. Este mineral es crucial para la producción de ácido clorhídrico en el estómago, sustancia encargada de descomponer los alimentos. Sin ella, la acidez gástrica disminuye, lo que dificulta especialmente la digestión de las proteínas. Como consecuencia, aparecen molestias como hinchazón abdominal, gases y una sensación constante de pesadez después de comer. El cerebro tampoco se libra de los efectos. El sodio es imprescindible para mantener el equilibrio osmótico entre las células cerebrales, lo que permite una correcta comunicación neuronal. Cuando los niveles de sal son demasiado bajos, ese equilibrio se altera, generando dolores de cabeza intensos, irritabilidad y cambios bruscos en el estado de ánimo. El rendimiento físico se deteriora de manera evidente. Quienes hacen ejercicio notan una reducción en su resistencia, coordinación y capacidad de recuperación. Durante el esfuerzo, el cuerpo pierde sodio a través del sudor, y si éste no se repone, el organismo entra en un estado de desequilibrio hidroelectrolítico, aumentando el riesgo de calambres musculares y agotamiento extremo. La disminución de sodio también desequilibra la relación natural con otros electrolitos esenciales, como el potasio y el magnesio. Cuando este balance se rompe, pueden aparecer arritmias cardíacas leves, temblores o una incómoda sensación de adormecimiento en las extremidades. En los casos más graves, este desajuste puede comprometer el funcionamiento del corazón y del sistema nervioso. El sistema endocrino también reacciona de inmediato. Cuando el cuerpo detecta una concentración demasiado baja de sodio, libera una hormona llamada aldosterona, cuya función es retener sal y agua en los riñones. Si este mecanismo de emergencia se prolonga, puede generar una sobrecarga hormonal que impacta tu metabolismo, niveles de energía y estado de ánimo. Durante la segunda mitad del mes, los efectos se intensifican. Uno de los más curiosos es la pérdida del sentido del gusto. Los alimentos empiezan a parecerte insípidos. Y como la sal también estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor del placer. Puedes perder interés por comer. Menos apetito. Menos energía. Aunque en algunos casos, como en personas con problemas cardíacos o renales, la reducción de sal es recomendable bajo estricto control médico, eliminarla por completo sin supervisión profesional puede ser contraproducente. En lugar de mejorar la salud, podría empeorar desequilibrios existentes o generar nuevas complicaciones. Ahora, estos efectos no impactan a todos por igual. Por ejemplo, las personas mayores son mucho más propensas a sufrir deshidratación, ya que el sodio cumple un papel esencial en la retención de agua dentro del organismo. Cuando este mineral escasea, el cuerpo pierde su capacidad de mantener una hidratación adecuada, lo que incrementa el riesgo de caídas, desorientación, confusión mental e incluso hospitalizaciones. El sistema inmunológico también sufre. Investigaciones recientes revelan que la sal ayuda a activar ciertas células defensivas, como los macrófagos. Demasiado sodio puede ser malo, pero sin nada de sal, tus defensas se debilitan. Podrías resfriarte con más frecuencia, y tus heridas tardarían más en sanar. En las mujeres, la falta de sodio también puede interferir en el ciclo menstrual, ya que el cuerpo entra en un estado de estrés fisiológico que afecta la producción y regulación hormonal. Además, sin suficiente sal, el cuerpo absorbe menos yodo, un mineral vital para producir hormonas tiroideas. Esto puede causar fatiga, piel seca, intolerancia al frío, y hasta un aumento inexplicable de peso, porque el metabolismo se vuelve más lento. La salud ósea también se ve afectada. El sodio regula la cantidad de calcio que el cuerpo elimina por la orina. Cuando falta sodio, ese equilibrio se altera, reduciendo la densidad ósea y aumentando el riesgo de fracturas, especialmente en adultos mayores. Uno de los efectos más sorprendentes y menos conocidos es la alteración del sueño. Este mineral tiene un rol clave en la regulación del cortisol y de otras hormonas que controlan el ritmo circadiano. Cuando el sodio escasea, ese equilibrio hormonal se rompe, lo que puede provocar insomnio y despertares frecuentes durante la noche. En niños y adolescentes, la falta de sodio puede afectar el crecimiento físico y cerebral. Este mineral es esencial para formar nuevas conexiones neuronales y mantener un volumen sanguíneo adecuado. Por eso, las dietas sin sal nunca deben aplicarse sin supervisión médica. De forma curiosa, algunas personas podrían notar una ligera mejora en la apariencia de la piel, especialmente aquellas que padecen retención de líquidos. Esto ocurre porque la reducción de sodio puede disminuir la inflamación. Sin embargo, este beneficio es pasajero y superficial, ya que la eliminación completa del sodio compromete funciones esenciales del cuerpo. Los desequilibrios hormonales y la fatiga crónica que surgen por la ausencia de sodio superan con creces cualquier mejora estética temporal. Al llegar al día número 30 sin consumir sal, tu cuerpo ya ha activado todos los mecanismos de emergencia posibles para adaptarse a la carencia. En este punto, tu rendimiento físico, tu estado de ánimo, la digestión y hasta tu sistema inmunitario se encuentran seriamente comprometidos. Y si después de ese tiempo decides reintroducir la sal de manera repentina, podrías provocar un verdadero choque interno. Ese súbito aumento de sodio en la sangre, conocido como hipernatremia, puede alterar la función del cerebro y de otros órganos vitales, representando un riesgo real para tu salud. La sal es como el fuego, en pequeñas cantidades, da vida, en exceso, puede destruirla. La ciencia lo deja claro, no se trata de eliminarla por completo, sino de mantener un equilibrio saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a una cucharadita. Eliminarla totalmente no es sinónimo de bienestar. Los estudios más recientes demuestran que una reducción moderada del sodio, acompañada de un aumento en la ingesta de potasio, aporta los mayores beneficios para la salud cardiovascular. Lo verdaderamente importante es el equilibrio, no la restricción extrema. Si estás pensando en reducir o eliminar la sal de tu dieta, lo ideal es hacerlo con orientación profesional, ya que cada cuerpo responde de manera distinta. La sal, como casi todo en la vida, debe usarse con inteligencia y moderación. Después de 30 días sin consumirla, los riesgos a largo plazo de eliminarla completamente superan con creces cualquier posible beneficio. La ciencia coincide. El secreto está en encontrar ese punto medio que mantenga al cuerpo en armonía, sin caer en los excesos. Recuerda que tu organismo está diseñado para funcionar en equilibrio, y la sal es una pieza fundamental de ese engranaje interno. No se trata de temerle, sino de comprender su verdadero papel. Porque, a veces, lo que parece una decisión saludable puede convertirse en una amenaza silenciosa para tu bienestar. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video te resultó interesante o útil, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo, para que más personas comprendan la importancia de mantener un equilibrio saludable con algo tan esencial como la sal. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Me encantará leerte y saber hasta dónde llega esta comunidad curiosa. Nos vemos en el próximo video.